A pocos días de comenzar la época de invierno en nuestro país, es importante estar al tanto de cómo podemos prevenir los catarros y las gripes. Muchos creen que se trata de una misma enfermedad, y aunque son similares, una podría ser más grave que la otra. Un catarro común se desarrolla gradualmente a lo largo de uno o dos días y genera síntomas que no son muy severos. Suelen afectar más las vías respiratorias altas, es decir, la nariz y la garganta. La gripe puede llegar a ser más grave que el catarro. Los síntomas aparecen de uno a tres días después que se produce la infección. Sin embargo, ambas enfermedades comparten síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza, tos, estornudos, presión en los oídos, pérdida del gusto y el olor, fiebre, dolores musculares y cansancio. ¿Y cómo podemos prevenirla? Una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son consumir alimentos con vitamina A, como zanahorias y espinacas, y además alimentos con vitamina C, como las naranjas. ¿Y cómo podemos distinguir si se trata de una enfermedad más grave? Como primer señal alarmante es la duración, es decir, si la gripe o sus síntomas han perdurado por más de siete días. Si agregado a la prolongación de los síntomas presenta un ritmo acelerado de respiración, podría tratarse de bronquitis. Y en el escenario más trágico, si las dolencias contienen una apariencia azulada en la piel, esto podría tratarse de una neumonía. En cualquiera de estos casos, debe visitar de inmediato a un médico. Recomendaciones. Para recuperarse de ambos, expertos recomiendan descansar, comer lo necesario y beber muchos líquidos para evitar la deshidratación. Pero, si no puede faltar a su trabajo o compromiso, se recomienda no estornudar ni toser sobre las manos, sino cubrirse la boca con el antebrazo o con pañuelos desechables, y no compartir objetos personales. Eva Velasco, TCS Noticias.